La Secretaría de Servicios Públicos para mitigar la mala disposición que se realiza en diferentes puntos de la isla de los desechos especiales continúa con la implementación del cronograma de recolección tratando de cubrir toda la isla e informándole a la comunidad con tiempo para que cumpla con el horario y así poder mantener las vías libres de desecho que generan no solo contaminación visual sino también ambiental. Para el gobierno departamental es importante continuar realizando labores de recolección de residuos sólidos especiales en diferentes sectores de la isla. El cronograma de esta semana es el siguiente. Para hoy 31 de mayo la ruta cubrirá el sector centro que comprende la avenida Newell, Aeropuerto, Juan 23, Gobernación, Almendros y Barrio Obrero. Para el jueves 2 de junio la ruta Aeropuerto será desde Tablita, Saribey, Cabañas, Rocosa y Campohermoso. La Secretaría de Servicios Públicos realiza estas jornadas de trabajo constantes para recoger todos los residuos especiales así poder sacarlos del departamento lo antes posible. La ruta de esta semana la pueden también consultar en las páginas oficiales de la Gobernación Departamental.